Bienvenidos a las Black Trends de esta semana. Recuerden que este show semanalmente analizamos una tendencia que estuvimos revisando y que se volvió importante a lo largo de la semana y profundizamos sobre qué características tiene y cómo podemos utilizarla. Fernanda Rocha, bienvenida a las Black Trends. Hola a todos. Estamos molidos, pero estamos aquí listos para darles la tendencia que hemos analizado esta semana. A lo largo de la semana hubo una colaboración entre JWT Intelligence junto con Snapchat, Snap Inc., la cual abordó sobre la generación Z. Así es. Hace un par... Creo que ya van dos semanas, pero recientemente, como bien lo mencionas, arrojaron o dieron a conocer este estudio y nos llamó la atención porque fueron un par de semanas en el que varias compañías se tornaron a hablar sobre esta generación Z, así que decidimos abordarla. A mí en particular no me pareció un gran documento. Creo que lo que hicimos fue... Teníamos demasiada información sobre esta generación ya y decidimos condensarla en una sola entrega en donde descubrimos varias cosas. Primer tema. Hay un contexto creativo totalmente nuevo para esta generación. Ellos nacieron en un punto en donde la parte de Internet estaba ahí, la dinámica de descubrir cosas ya estaba ahí y crearon esta capacidad de reaccionar, crear, destruir y sobre todo crear disrupción, que es un elemento genético de esta generación. ¿Quiénes son? Son personas que tienen, según este estudio, de 13 a 22 años y como bien lo mencionas, John, son personas que crecieron ya con este imperio mediático de YouTube. Ya no vieron incluso algunas de las aplicaciones que existieron o al menos ya no tuvieron tanto contacto con ellas como Vine, por ejemplo, si lo recordamos. Y pues de esta forma para ellos ya es normal todo este tema de las redes sociales, los blogs, los podcasts, los videoblogs, las series en YouTube, los streamings y todo lo que hoy todos nosotros tuvimos que aprender, pues ellos ya nacieron con toda esta cantidad de contenidos. De hecho, nacieron y los usan. O sea, de hecho ya no, o sea, sí consumen demasiado, pero evidentemente ya tomaron, se arrojaron a esta generación de contenido y esto ha creado también una expresividad de sus mensajes que no habíamos visto antes. Utilizan texto, fotos, han creado un lenguaje visual enriquecido desde el punto de vista de la semiótica, signos, íconos, emojis. Todos estos símbolos y acrónimos que se han creado, que luego los papás no saben qué significan y los andan usando para otras cosas. Sí, sonidos, animación, videos, jeeps, transmiten en broadcast, etcétera. Una serie de habilidades que desde el punto de vista de nuestra generación, tú y yo somos millennials. Sí. Mi generación, nuestra generación, pues manejaba dos o tres, ¿no? Y ellos han nacido con esta capacidad de integrarlos todos, creando realmente una multidisciplina creativa. O sea, para ellos no solamente toman foto, usan foto, la meten audio, lo hacen realidad aumentada, juegan con cada una de las plataformas disponibles. Y esta es la primera vez que vemos eso en una generación. Es definitivamente una nueva era de la comunicación creativa. Y así como en algún momento hablamos de la generación alfa y que tenían estas habilidades que eran difíciles de alcanzar para todos nosotros, pues bien, justamente esta generación está en esa media entre que está en su genética, pero todavía están un poquito más rezagados si lo comparamos con la generación alfa. Sin embargo, este tema que mencionabas de la multingualidad creativa. Eso es interesante porque esta multingualidad creativa, que no sé si existe esta palabra, o sea, es lo que queremos explicar. ¿Multilinguaje creativo? That's it. No sé. O sea, ¿cuántos lenguajes hablas? O sea, sería una gran pregunta. Y es como sé hablar, sé escribir, y sé tomar fotos, ¿no? Sé editar un podcast. Pero ellos tienen muchos más. Y creo que esa multilingualidad o multingualidad. O multihabilidad o multitask, o como lo queremos llamar. El tema es que tienen muchos skills condensados que los utilizan en su día a día. O sea, no es como que lo usen para, o sea, como en algo formal o para la escuela o para el trabajo. No, lo utilizan para su día a día. O sea, viven, comen, duérman, cenen, van al cine. Todo lo hacen con este vorágine de contenidos, de, como decías, de imágenes, de videos, de ilustraciones, de diseño, de música, de texto, de libros. O sea, es mucho, mucho para administrar. Sí, para un millenial esto es muy difícil. Para un boomer esto es imposible, ¿no? Y ellos lo saben. O sea, la generación Z sabe que son la generación más creativa que en este momento hay en el planeta. Los alfas no han llegado. O sea, los alfas son unos niños todavía. Ellos son los que están empezando. Muchos de ellos también están empezando su primer trabajo ahora mismo. Sí, por supuesto. O sea, están empezando a entrar a su primer trabajo. Otros absolutamente siguen en la escuela, siguen experimentando, siguen aprendiendo, siguen consumiendo medios. Pero saben que hay algo ya distinto en su generación y que está siendo un crack ahora mismo en el aula, en su relación con los papás, en su relación con la familia. Algo está tronando ahí. Y tiene que ver porque ellos son definitivamente la generación más creativa que ha pisado este planeta. Por otro lado, y más allá de la cantidad de contenidos que dominan, también hay una estética visual muy distinta a la que todos nosotros estábamos acostumbrados, puesto que no teníamos las herramientas que hoy tienen de tan fácil acceso, ¿no? A nosotros nos tocó aprender a usar el dispositivo móvil o cualquier celular para poder tomar una fotografía. Para ellos eso ya es como, ja, nacieron y se tomaron su propia selfie. O sea, para ellos esto es muy natural, pero gracias a que es tan natural, pues han creado nuevas formas, como esta foto que están viendo en la pantalla, está lleno Instagram de esto, ¿no? De estas nuevas redefiniciones, de cómo se toma una fotografía. Incluso hay tutoriales, porque además del otro lado del mundo nos llevan una ventaja impresionante de efectos especiales con tu celular y de cosas que nunca antes habíamos visto. Sí, que además les vale que no sean perfectas, ¿no? De repente tú ves la ejecución y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo lo lograron? O ves estos collages rarísimos con ilustraciones que fusionan y luego lo transmiten online también y hablan de qué pasó, cómo fue la experiencia. Realmente no le tienen miedo a romper los estándares o las reglas de lo que era cultura visual y sí están redefiniéndola. Creo que hay una disrupción visual entre toda esta ejecución que están haciendo y un manejo totalmente distinto de lo visual y han creado un lenguaje, como ya les dijimos, multilinguaje y eso está moviendo cada una de las estructuras creativas que hoy conocemos. Pero aquí viene el punto en donde creo que comienzan a sumarse las ventajas o los beneficios que también ellos están encontrando, que es el equilibrio. Sí están en un mundo totalmente online, o sea, están conectados 24-7, tienen esta necesidad absurda de saber qué está pasando a todas horas, pero también comienzan a darse cuenta o a valorar el equilibrio de la desconexión y es como están mucho más conscientes o yo creo que más que conscientes están tan abrumados que también intentan encontrar momentos de desconexión porque saben que es valioso estar desconectado también. Creo que ya lo platicamos acá. La generación millennial traen un burnout durísimo. O sea, nosotros, o sea, trabajamos entre 18 y 20 horas todos los días, incluidos sábados y domingos. That's it. Y el burnout es porque hay esta necesidad de hacer, hacer, hacer en un mundo donde necesitas sobrevivir. Y de repente nos llegamos, nos llenamos de pantallas digitales por todos lados, teléfonos móviles, tienes y llegas a tu casa y tienes pantallas para ver Netflix, etc. Todo el tiempo estamos online. Y creo que la primera generación online hiperanalizada de la historia fueron los millennials. Todos los que vienen atrás de nosotros, los gensers, la generación Z, se dio cuenta de esto y nos ve con ojos de absurdo. Es como de, ¿a poco no pueden estos viejitos, con todo el mundo online y además vivir su vida? Esa, aunque es una generación hiperdigital, porque lo es, ¿no? Sí saben definir y no quieren copiar a los millennials que no pudieron manejar lo digital y la vida real. Ellos sí quieren vivir la vida real y tener una línea entre esto es la vida digital y esto es cómo voy a disfrutar el mundo como es, el mundo analógico. Pero está, creo que aún así siguen conectados. O sea, sí y no, está todo el tiempo jugando esta ambigüedad o esta ambivalencia porque sí buscan momentos de desconexión, pero incluso en los momentos de desconexión están conectados. O sea, hay muchas fotos de, ay, aquí echándome un mandala y una no sé qué de yoga, pero te tomas una selfie y es como, está todavía esta competencia entre sí quiero vivir la vida, pero también quiero documentarla. Es que, Fer, ellos nacieron, esta generación nació con la primera generación también de asistentes digitales. O sea, creo que el hilo que va a tejer la nueva definición de estar conectado, always on, no es internet per se, son los servicios que ahora ya viven de manera orgánica, natural y transparente en la vida diaria, aunque estés desconectado. O sea, el saber que tu teléfono móvil siempre va a tener un asistente y que hoy le vas a decir, oye, asistente, pon música. Eso ya es un acto 100% digital transportado al mundo 100% offline, ¿sabes? Sí. Esta línea ya no es tan clara. Es casi invisible. Es invisible, pero para ellos, evidentemente, mucho del foco va a ser esta desconexión. Buscan este equilibrio. Y eso nos lleva a un planteamiento conceptual hiperconectado llamado Extended Reality. El Extended Reality es justo la suma de todo lo que hemos estado generando desde la realidad aumentada, la realidad virtual y ahora el Extended Reality es como si juntáramos todo en una sola cazuela y tenemos ahora este mundo donde trabajas de forma remota, este mundo donde tu ojo, además, saben que va a haber una generación de pupilentes que nos vamos a conectar al ojo, o sea, tal cual, y nuestro ojo va a ser una nueva pantalla, ¿no? Con estos mundos se mezclen entre mundo físico y digital, sean la misma cosa, realmente vamos a vivir en este mundo de Extended Reality. La verdad se ve así. Es esta mezcla de VR, realidad virtual, esta mezcla de Augmented Reality y cuando las mezclas, este Mixed Reality, hace que realmente el concepto de Extended Reality llegue a la escena. Para que nos entiendan un poco más, hace año y medio, Facebook nos hablaba justo de este lanzamiento, Facebook Spaces, que visto como un punto de exploración, era una forma de trabajar remotamente en donde tenías que colaborar por medio de un chat, la gente que conocemos los chats desde viejos como los millennials eran texto, ahora lucen así, y los sitios de chat, ahora vas a poder colaborar. En este caso, por ejemplo, ella está recibiendo una clase de español, ¿no? Y ven y verifican la tarea en tiempo real, están conectados y transmitiéndolo, se pueden unir personas a ver la transmisión, inclusive tomar clases con ella, y es una nueva forma de interactuar en una realidad mezclada que va a ser un concepto orgánico para ellos, y eso va a definir muchas de las interacciones sociales y del acceso a contenido e inclusive va a revolucionar la educación. Pero creo que todavía a los gensers no les toca, o sea, es decir, yo creo que esto sí lo vamos a ver mucho más con los alfas, porque no los veo todavía ellos haciendo este tipo de cosas. Creo que también el proyecto de Facebook Spaces, ahora también hay que tomar en cuenta que este estudio está hecho en Estados Unidos, ¿no? Claro. Que es una cultura totalmente distinta que al menos nos lleva unos 10 años en muchos temas, pero el punto es que independientemente del país de origen del reporte, creo que también están como todo buen reporte, ¿no? Intentando un poco si no manipular, si como orientar los datos hacia cosas que en realidad todavía no ocurre. De hecho, ese reporte ya murió aquí. O sea, lo que están viendo ahora es un mashup de toda la información que nosotros tenemos en donde evidentemente el punto de partida fue ese reporte. Por ejemplo, encontramos datos de otro lado que nos dan datos puntuales. 72% de la generación Z cree que todos vamos a tener un asistente de voz personalizado para ayudar a hacer todo lo que necesitas hacer en línea. Y es como, oye, no necesito abrir mi compu, se lo pido al asistente. Entonces, las horas pantalla que estamos tú y yo viviendo como generación millennial se van a recortar para ellos porque simplemente no quieren esa hora pantalla. Van a tener a alguien que diga, oye, mándale un web, mándale un mail a esto o escríbele esto a tal persona. Claro. ¿Sabes? Van a ser órdenes de voz. Sí. Ahora cambia la dinámica. Sí, cambia la dinámica, pero no deja de estar digitalizado. Ya no es la pantalla, pero ahora es otro medio. Claro. ¿Qué más? El 78% de esta población encuestada que pertenece a la generación Z piensa que a través de la realidad aumentada o la realidad virtual, internet impactará nuestra visión del mundo constantemente donde quiera que estemos. O sea, ellos sí están como preconceptualizando este tema, pero todavía no colapsa con ellos, todavía no se lo topan de frente. Lo van a empujar para que los alfa lo usen, pero sí veo que ellos van a estar en la playa tomando una reunión nacional o global sin necesidad de estar físicamente al lado de ellos. Y creo que la cultura, sobre todo la cultura laboral, va a ser la primera línea de experimentación a este tipo de implementaciones. O sea, va a estar ahí. Ve el caso, 78% cree que sí. Realmente vamos a ver la primera generación ahí. Viene la G5, que es un salto importante en las velocidades de internet móvil y de la calidad y cantidad de expansión que tenemos en cobertura. Creo que tecnológicamente vamos a poder llegar ahí en los siguientes 5 años, 5, 10 años. Ahora, 79% de esta generación cree que todo software y sitios web slash experiencias digitales van a tener capacidades de aprendizaje e inteligencia artificial. Lo ven como orgánico. Nosotros lo vemos todavía como ellos y nosotros y ellos es como es normal. Y eso es también un punto de cultura digital totalmente distinto. Y finalmente, bueno, no finalmente porque son muchos más datos, pero de los más importantes, el 80% de la generación Z cree que con la biométrica la autenticación de internet se realizará sin teclados. O sea, ellos ya nacieron con el iPhone que tenía el desbloqueo con tu huellita. Eso no existía antes, ¿no? Entonces, todo esto de que ya pagas con la huella de tu dedo, los wallets o toda esta tecnología que apenas se está empujando y que se está empujando desde compañías no solo tecnológicas sino también todas estas pasarelas de pago que están empujando que puedas pagar con la huella y con otros mecanismos que ya no son teclear ningún teclado, pues ellos ya evidentemente lo ven como algo natural. En febrero de 2019, Kevin Kelly, que es el fundador de la revista Wired y sigue haciendo cosas para Wired y que amamos y que acá atrás hay una colección muy decente de Wired, dijo que estamos a punto de atravesar una nueva generación de internet. La primera fue la web, ahora dominada por Google, la segunda las redes sociales lideradas por Facebook, WeChat y el tercero, argumenta Kelly, es lo que él llama el mundo espejo. Es una plataforma de realidad extendida donde todas las cosas y lugares serán legibles por máquina y todo tendrá un gemelo digital. Es justo lo que debatíamos, la línea entre lo físico y lo digital se volverá cada vez más borrosa, más transparente, dando lugar a una economía inmersiva donde vivir, tener un estilo de vida mejorado a través de estas plataformas y se va a convertir en la norma para una generación de nativos digitales. Sí, sí, o sea, sí creo que a ellos les va a tocar, pero ya en sus 30, 40 quizás, pero a los que sí les va a tocar como este mundo ya sin distinciones entre la realidad o no y todo esto, sí creo que va a ser más adelante a los alfas. Definitivo, vean la tendencia de alfas que pusimos hace cuatro semanas y poder... Ya no sé cuántas semanas, sí, más o menos como tres semanas. Ahora, quiero ver algo llamado Sepeto, Sepeto es esto. ¿Sepeto viene de Yepeto? Yo creo que sí, yo creo que viene de Yepeto como este diseñador que construyó a este Pinocchio, ¿no? Creo que viene de ahí, no investigué más, pero sí sé que es una compañía de Corea, del norte. Sí. Y lo que hace Sepeto es que convierte prácticamente tu avatar personalizado, ¿no? Más bien, te convierte a ti en un avatar. Te convierte en un avatar. Y se convirtió en una de las aplicaciones más importantes en China el año pasado. De hecho, fue la aplicación más importante al respecto. Y eso fue muy interesante porque nuestra generación, Fer, crecimos con Second Life hace 15 años. Claro, pero para empezar no era algo que todo el mundo usara, no muchos le entendían o a muchos les gustaba. No. Y lo que creo que también, o sea, que tiene que ver con esto de Sepeto, pues ya los, muchos de los teléfonos iPhone tienen esta funcionalidad, ¿no? De que te tomas una fotito y gracias a la realidad aumentada te crea como un avatar y puedes mandar mensajes con tu cabecita de oso o no sé qué. Y creo que este, un poco esta intención de despersonalizarnos y convertirnos o digitalizarnos o convertirnos en un oso o en un perro o lo que sea que quiera ser, está haciendo como estragos en la forma en la que nos estamos comunicando. Sí, imagínate que mañana vas a tener una reunión. Con puros, ay, yo me moriría si tú con puras caritas me daría río. O sea, ahora mismo, por ejemplo, tú en cinco años vas a tener 35. ¿Cinco? No sé, yo en cinco años voy a tener cuarenta y tantos y de repente vamos a tener en black, vamos a tener a cinco niños de 20 años sentados en distintas partes del mundo y cada uno de ellos no vamos a ver su video como estamos viéndonos hoy las caras. Ahora, van a tener estos avatars, ¿no? Ositos, lo que ellos quieran. Y es como... Quiero trabajar con un osito. Ajá, y es como, a ver osito, este, ¿cuál es tu idea para X proyecto, ¿no? ¡Qué raro! Ese mundo de avatarizado, ¿no? Es interesante. Ahora, ¿dónde va a llevar esa discusión? Y lo platicábamos en las Creative Talks Podcast, disponible en iTunes o en Spotify, Creative Talks Podcast, un podcast que hacemos semanalmente donde platicamos de creatividad, de innovación. Justo aventábamos una línea de tiempo futurista sobre qué va a pasar cuando los avatars humanos sean irreconocibles contra los avatars de inteligencia artificial. Sí, claro, porque ahorita tú ves un avatar y sabes que es un avatar. O sea, pero también sabes que hay un humano ahí atrás manipulándolo, ¿no? Pero de repente no vas a saber qué onda. Ajá, y en esa línea probablemente se va a romper con esta generación. Van a empezar a utilizar a sus asistentes. Siri puede lucir como un avatar sin problema. Claro, claro. Y eso puede ser importante. Cepeto.me la plataforma para los que quieren jugar con esta creación de avatars y esta generación está prácticamente incendiándose con esta app. También vamos a tener este tipo de cosas. Esta es una aplicación que se llama CameraEQ.com Lo que hace IQ.com lo que hace es a una foto normal imagínate esta foto de tu tabla. De la playa. De la playa. Ajá. Es más, el objeto llamado tabla, ¿no? vive en una segunda capa de una foto de tu playa. Y encima de esa capa hay una tercera que es de realidad no existente en ese lugar. O sea, realidad aumentada. Lo que hace esta plataforma es que por primera vez en la historia cualquier teléfono de cualquier dispositivo llámalo cámara, llámalo tu teléfono móvil, llámalo la cámara de tu computadora, puede jugar en una plataforma donde mezcla estas tres realidades no importando si es de Apple o Microsoft o qué compañía es tu computadora o tecnología y nos permite a gente como nosotros que nos dedicamos a la industria leer y tener analíticos de qué está ocurriendo con esos contenidos y cómo están interactuando estos contenidos a través de la cámara. Creo que la cámara se va a volver evidentemente una vez más en un gran focalizador de experiencias digitales. Cámara y ojo, cámara y ojo van a vivir en el mismo lugar por eso los pupilentes que nos vamos a colocar y esta es una plataforma que te da analíticos de ese comportamiento. Es la primera vez que vamos a poder crear, administrar y medir estas experiencias digitales creadas para una generación en donde esto es lo normal. Ahora, pasemos a temas también, o sea, no es que solamente van a estar locos y creativos, ¿no? También se están preocupando por participar pero de una manera distinta en los temas de activismo. O sea, si analizamos un poco, es más, fácil, si yo digo la palabra manifestación, lo primero que te imaginas es gente enojada gritando o igual en silencio pero no te imaginas que tenga que ver con un acto creativo, ¿no? Te imaginas como mucha solemnidad, seriedad, etcétera, etcétera, pero ellos creen que estos actos de activismo no están peleados con la creatividad y creo que también es un tema interesante porque han ido creciendo y creando pues todas estos movimientos que tienen que ver con temas como el feminismo, los derechos humanos, el calentamiento global, las cosas que están ocurriendo, pero las están tomando desde su perspectiva con estas habilidades que ya hablábamos en el inicio y haciéndolo de manera distinta. Sí, creo que a ellos les tocó crecer en un momento donde el progreso general en lo que respecta a cuestiones como igualdad, matrimonio, positividad del cuerpo, todos estos temas que eran tabús y que se rompieron en nuestra generación, ellos lo entendieron y ahora lo están amplificando y defendiendo. Nosotros estamos peleando por la sobrevivencia en este planeta. Ellos van a pelear por eso desde un punto de vista madurado, creativo. De hecho, el 56% de los encuestados en el primer estudio de JWT dicen que utilizan todas estas aplicaciones sociales, todo el ecosistema tecnológico que tienen para expresarse creativamente y casi la mitad, el 46%, está haciendo lo que hace porque es una pasión y la mayoría no considera a sí mismo como una marca, pero sí como alguien que está haciendo lo correcto y creo que eso es muy importante porque hay un tema de no egocentrismo respecto a las acciones creativas activistas y eso es muy interesante porque está llegando a temas de equidad realmente, es una equidad creativa. Y además de la equidad, pues también ellos lo que buscan es la justicia para todos, todas estas cosas que desafortunadamente hemos visto que han ocurrido desapariciones de personas, el tema migratorio, el Brexit del otro lado en Europa, todos estos temas están provocando que ellos pues utilicen estas herramientas y estas plataformas tecnológicas y digitales para expandir y para transgredir de alguna forma estas barreras y llegar a más personas y ponernos a todos en la cara qué es lo que está pasando, cómo está pasando, lo documentan y de hecho un estudio de 2018 de Girl Up dice que el 70% de la generación Z cree que sus vidas deben marcar la diferencia del mundo, o sea, se sienten responsables de yo necesito marcar una diferencia porque el mundo está muy mal y esa es la creencia que tienen y el 65% considera que es importante que las empresas tomen una posición en temas sociales, eso es muy importante para las marcas, no solo es un tema de ellos se sienten responsables y están haciendo cosas para contrarrestar el daño o promover el tema de la igualdad, etcétera, etcétera, sino que además de eso también están volteando a ver a las compañías señalándolas, cuestionándolas del por qué está pasando X situación y no están dispuestos a dejarlo pasar, por eso tenemos esta sensación que cuando te metes a Twitter o sobre todo a Twitter que dices ah estos güeyes de todos se están quejando y todo mal pues es porque justamente pues la verdad seamos honestos ¿qué mundo les estamos dando? Un mundo donde hay más feminicidios que nunca en la vida, un mundo donde o sea creo que sí tienen un punto y que quizás por la edad que tienen porque todavía son jóvenes y hay cosas que les falta vivir y les falta madurar etcétera, etcétera, pero sí creo que les estamos dando un mundo y ellos lo están asumiendo como una responsabilidad Sí, y además están dispuestos a hacerlo porque tienen las herramientas tecnológicas y las saben usar y creo que esto debería estar en la agenda de prácticamente no solamente marcas sino dirigentes políticos, dirigentes sociales, personas que tienen una toma de decisiones en sus compañías para entender qué es lo que van a querer y van a pedir toda esta nueva generación que en menos de cinco años va a estar allá afuera en el mundo. Pero ojo, también voltemos a ver las marcas por ejemplo ahorita no sé qué marca de cerveza porque no me o sea imagínense qué tan mal hecho que está bueno el chiste es que ah no es de cerveza ya me acordé es de refresco que está haciendo como deja de hacerte pendejo y ponte a recoger la basura o no sé qué tanto dice es de Coca-Cola y no le crean nada a Coca-Cola y bueno más allá de que crean nada a Coca-Cola Sprite más allá de eso más allá de eso creo que aquí hay una delgada línea entre subirte al tren del mame o realmente hacer modificaciones en tu compañía para sumarte a estos movimientos porque si solamente lo estás haciendo ay ya vi la tendencia de que los generación Z están preocupados por el ambiente entonces voy a hacer una campaña donde diga que yo estoy preocupadísimo por el ambiente pero sigo construyendo millones de botellas de plástico o sea güey no tiene sentido o sea estos morros no te van a permitir eso los morros que utilizan son influencers perdonen ustedes si ustedes salieron en la campaña pero no tienen credibilidad solo tienen audiencia y son los payasos de esa generación perdonen donde están los dirigentes de todas las asociaciones que si están marcando una diferencia si quieres hacer algo como marca habla con la verdad crea esta no y júntate con los expertos o sea por más influencer que alguien sea no vas a ver qué onda cómo o sea necesitas unirte a las asociaciones o organizaciones que ya llevan años haciéndolo y por qué no te sumas mejor a una de esas causas y ya después invitan a los jóvenes a sumarse claro eso es importante pero desde el conocimiento no desde el ay tráete a este celebrity que hable de no sé qué cosa y ya vamos a hacer proambientalistas cuando en realidad no y volteas a ver tus fábricas y tus procesos siguen siendo los mismos y sigues contaminando igual el agua entonces ellos están están también muy atentos o sea estos niños no fácilmente podemos verles la cara se llama congruencia para todas las marcas que estén ahí este es un proyecto que es una página web que literal abrieron en esta nueva generación para apoyar proyectos sociales y causas es literal se dedicaron a través de la moda a recaudar fondos y literal por ejemplo es una marca feminista que se llama The Outreach y es conocida por estos productos temáticos en torno de movimientos sociales inclusive esta marca fue en 2018 la marca oficial en todo el merchandising de la campaña Power to the Pulse de la marcha feminista en Las Vegas entonces creemos que estos movimientos que son totalmente creativos y distintos a cualquiera yo no había visto una marca que tuviera esta genética de recaudar fondos justo estas manifestaciones son las que vamos a estar viendo continuamente en esta generación ahora otro tema que me encanta de esta generación es que así como a nosotros nos tocó vivir estos movimientos donde todo el mundo se organizaba para congelarse o quitarse los pantalones en algún metro creo que ellos ya redefinieron y redignificaron estos conceptos de los ¿cómo se llamaban? clash mobs y ahora toda esa inteligencia colectiva y toda esa cooperación creativa la unieron en causas como lo que están viendo ahora en pantalla creo que todo el mundo nos ha tocado ver a este bebé Trump que yo lo amo me encanta cuando sé que lo van a exhibir sobre todo en las idas de Trump a Reino Unido a Reino Unido ahora se lo acaban de llevar creo que a Washington ah ok bueno ya viajó ya viajó más el bebé Trump que cualquiera de nosotros y este bebé Trump yo no sé si sepan la historia pero es un grupo de chicos en una página web iniciaron este movimiento y después con artistas que ilustraron el bebé Trump y otros que se encargaron de subir el proyecto a Kickstarter juntaron lana para poderlo hacer para poder hacer el globote inflable y lo interesante de esto es que se unieron por esta causa o sea todas las personas todos estos jóvenes que están en contra del pensamiento que Trump tiene de no solo a nivel migratorio sino de derechos humanos y etcétera etcétera dijeron esta va a ser la forma en la que nos vamos a protestar en la que vamos a estar en contra y me parece un acto artístico vandálico creativo muy interesante absolutamente colaborativo y creemos que definitivamente el crowdfunding es un concepto que ellos entienden y que todo este tema de colaboración también está en la genética de ellos y estamos viendo estas pequeñas manifestaciones iniciales de movimientos que realmente nos llevan a otro punto creativo distinto ahora hablemos de algo que es una realidad que nuestra generación logró la gentrificación para que los que no tengan idea de que era la gentrificación esto nació por ahí de 1960 cuando estos estos bohemios y artistas se trasladaron al interior de la clase trabajadora de las ciudades donde ellos estaban en áreas industriales sobre todo en Nueva York Londres y Berlín sobre todo en busca de alquileres más accesibles sí es como de oye soy artista no tengo lana no puedo pagar un barrio caro me voy a donde haya forma de pagar y by the way mis amigos mis compas mi escena se está moviendo a ese lugar a lo largo del tiempo ese lugar se convirtió impagable porque se convirtió tan interesante los trabajadores creativos comenzaron a crecer e inundar el lugar y llevarlo a un nivel distinto que gentrificaron la zona y los residentes reales de la zona tuvieron que salir porque ya no podían pagar el estilo de vida que ocurría dentro de esas zonas hubo un académico llamado Richard Florida que popularizó esta teoría de la gentrificación y sobre todo abordando que la creatividad permitía este desarrollo urbano donde los artistas y creativos hacían que esos lugares sean divertidos accesibles con un gran punto intelectual pero que en una línea de tiempo después nuestra generación echó a perder sí creo que aquí las ciudades más exitosas o con más prosperidad se convirtieron en víctimas de su propio éxito ¿no? o sea cuando todo empezó a ir muy bien al mismo tiempo todo se puso muy mal ¿no? y está pasando y creo que esto lo vemos en la ciudad de México o sea tú ves la Roma la Condesa hoy la Juárez la San Rafael que antes la San Rafael no era una colonia en donde quisieras vivir o sea yo me acuerdo de niña yo fui a la San Rafael y no era como ¡ay! qué padre de grande quiero vivir acá o incluso gente cercana y hoy la San Rafael es como lo más cool ¿no? entonces creo que sí pasa lo mismo con Nueva York y el Soho ajá como cada país tiene sus ciudades que no eran digamos que las ideales y de repente por movimientos por personas que empezaron a vivir ahí por cosas que empezaron a ocurrir las cosas se encarecieron y la gente que estaba ahí originalmente se tuvo que mover sí y al final cuando llegas a un lugar que era pobre décadas después entran los bancos entran los desarrolladores urbanos entran los departamentos de lujo lo vuelven rico y una vez más los artistas tienen que plantearse a dónde se van a mover eso hicimos los millennials somos unos estúpidos y eso logramos en términos generacionales pero ustedes la generación Z entendió perfecto este punto de hecho nos ven con ojos de idiotas no saben lo que hacen y esta generación se está oponiendo a esta tendencia de gentrificación de hecho está buscando centros culturales auténticos fuera del radar inclusive a kilómetros de distancia de los centros financieros internacionales fancies o de las colonias fancies que vomitamos nosotros ¿no? esta generación va a tener este equilibrio y de hecho los aspectos más atractivos de un destino para la generación Z van a ser la conciencia social la vía remota eso sí necesitan que esté conectado y la económica en resumen la clase creativa de la generación Z buscará lugares que permanezcan auténticos e inclusivos donde la creatividad la hibridez y la multiplicidad prosperen pero creo que al final del día digo no es por ser mala onda pero les va a terminar pasando lo mismo o sea porque si ve a Tulum por ejemplo Tulum es la ciudad o el pueblo que cumple con estas características que tú estás diciendo pero fue nuestra generación la que está ahí o sea los que están ahí son los milenios es nuestro efecto sí pero yo sí encuentro difícil o sea que ellos encuentren o sea al menos que crearán como un lugar que está en la India que es como una civilización nueva casi casi es que es eso Fer de hecho están empezando a estudiar en su perfil van a empezar a estudiar cómo cuidar la tierra cómo comer de sus huertos es decir lograron sacar lo mejor de algunas de las generaciones pasadas para decir yo sí te voy a cuidar y sí voy a crear una comunidad donde nos sobrealimentemos orgánicamente donde estemos cuidando los que llegamos y donde el lugar permanezca en equilibrio y no se prostituya ok que esa es una de las de las cosas que tiene en la cabeza y que vieron como 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 identidad de esta generación por ejemplo el mapa artístico internacional va a cambiar con esta generación de centros creativos emergentes ellos están evidentemente criticando los costos de vida y van a buscar costos de vida bajos donde las credenciales ambientales evidentemente la velocidad de wifi es quizá lo que más van a buscar así de sí vamos a cuidar pero que haya buen internet y lo van a lograr o sea la G5 va a estar ahí y además estos proyectos de dotar al planeta de internet que Elon Musk está ya aventando satélites para lograrlo ya platicaremos de ese proyecto en otras black trends y que se enteren pero ellos se sienten atraídos donde un lugar que tenga conciencia tenga activismo ambientalmente positivo un lugar de confort pues burgués lo van a vomitar es que me da risa o sea sí los entiendo pero es como quiero ser pobre pero quiero ser rico pero quiero ser fancy pero quiero ser hippie tú y yo somos un poquito de eso creamos un término que se llama hippie is nice ya sé pero yo lo decía de broma y ellos lo toman en serio pero pues se puede porque si sigues al 100% el perfil del millennial la capitalización de un lugar de este tipo ellos están buscando tratando de encontrar este equilibrio no sé si vaya a lograrlo igual Fer dices no va a pasar es la naturaleza del hombre destruirlo pero de que tienen este objetivo porque ya se dieron cuenta que la generación de arriba lo cagó están interesados en encontrar este equilibrio y encontrar nuevas ciudades o capitales creativas dentro de las capitales creativas que encontramos sorpresivamente vimos la ciudad de México lugar en donde hacemos este videoblog para ustedes pero también pueden encontrar a Alemania que sí son estas comunidades que pueden suceder sí pero puntualmente estas ciudades que están marcadas por ejemplo en Alemania Leipzig en Senegal en Dakar Kigualí en Ruanda Bangkok en Romania Bangkok en Tailandia algo está pasando en estas ciudades que se están convirtiendo en estas capitales creativas emergentes que hoy en día no son las más las que tienen más potencial pero que justamente por eso están catalogadas como emergentes porque están pasando cosas ahí que están rompiendo barreras ahora no olvidar que nuestra ciudad la ciudad de México en el 2018 el año pasado fue nombrada la capital mundial de diseño y ciertamente prácticamente todas las conferencias internacionales tocaron piso en la ciudad y se empezaron a desarrollar múltiples comunidades al interior de la ciudad donde ya están experimentando con arte moda música hay realmente una libertad creativa y creo que ahora esta libertad creativa fusionada con el contexto político que estamos viviendo va a tener una ebullición sumamente interesante lo que están viendo en imágenes es la ciudad de México en sus días más bonitos porque no esto no fue grabado en las semanas de la contingencia ambiental obviamente días como estos probablemente tenemos tres o cuatro al año los demás son grises y llenos de contaminantes y en esta mancha urbana vivimos 25 millones de personas pueden imaginar esa cantidad de personas ok 25 millones latiendo y si es real ante tal cantidad de personas tal cantidad de problemas pero también tal cantidad de ideas o propuestas creativas para resolverlo y eso es lo que hace exótica esta ciudad y la tiene en el mapa como una de las ciudades creativas que van a explotar en la siguiente generación y que sí si eres un Z una generación Z es una de las ciudades que podrías amar y odiar ahora también el tema de la estética artesanal están como muy preocupados en este tipo de temas en lo hecho a mano en o sea todo esto que tiene que ver con estética y procesos artesanales y lo vemos incluso en los textiles claro se acaban de agarrar con marcas de moda icónicas son los primeros en reclamar que algo no está haciendo bien o sea sí son esa generación sí son se nota en lo digital ya se nota este choque sí exacto y justamente atendiendo a esto si lo vemos en lo que ellos escriben dicen piensan y se resumen estas palabras clave que están viendo en pantalla be yourself creo que el be yourself es el mantra de esta generación sin duda me gusta el save the planet o sea me gusta que estén con este pensamiento de equilibrio planetario me gusta y hay mucha constante con el be 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 como be happy be yourself just be yourself be 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 do what makes you happy es bueno ya quiero ver qué va a pasar yo soy muy increíble en ese sentido porque es hay muchas cosas o sea creo que se van a topar no sé por ahí de los 30 40 años se van a topar que el be yourself no era la mejor idea o sea ellos se van a dar cuenta que ser tú mismo era el peor consejo del mundo y eso solo te lo va a dar la vida los años la experiencia pero si se nota estoy totalmente de acuerdo contigo creo que el desarrollo de la mejor o peor que te han dado es el be yourself pero si comparas en términos de generaciones nuestra generación los que están arriba de ellos los milenials todo era mi 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 sí pero no sé vamos a ver el tiempo va a dar la razón lo que sí es importante señalar es el tema de there is not planet b que eso está padrísimo es como están conscientes que no hay como tierra dos ni tres ni cuatro solo tenemos una y hay que cuidarla y hay que hacer cosas el nunca te rindas el de innovators digital era we are poor que eso también me preocupa porque es como muy yourself y todo pero no tengo como vivir hay muchas cosas que se contradicen pero que también tienen que ver con la madurez de la misma generación el chiste es como están pensando mucho en que son el futuro ellos tienen claro que ellos son el futuro el let it be el work hard play hard relax están en esta búsqueda entre ser ellos mismos desenvolverse ser felices y lo importante es que y las personas que están viendo este video la razón por la cual lo hacemos no sé si tengas una compañía o estés liderando una compañía o sea su director o estés solamente al interior estos chicos con estos datos que empezamos a extraer de su comportamiento de cómo piensan de hacia dónde se están dirigiendo qué mundo van a empezar a tomar en 10 años van a ser tus consumidores en 10 años va a ser tu colega de trabajo en 10 años van a estar ahí lo quieras o no llenando el mundo artístico político económico deportivo social y cultural del planeta entero y que ya lo están haciendo desde ahora ¿no? se siente su influencia desde el punto de vista ya empezamos a ver cosas y es bien interesante porque nos estamos topando en las compañías con este choque generacional de cuatro generaciones conviviendo en una sola y es como por eso estamos sintiendo como ay no es que a los viejitos nadie los entiende y a los jóvenes tampoco y tenemos esta pero sí es muy enriquecedor o sea creo que estamos moviendo tiempos muy muy interesantes y que eso nos lleva a puntos de acción porque todo esto no se los contamos solo porque no tengamos que hacer yo a esta hora ya estaría durmiendo pero lo hacemos para que ustedes tengan en mente lo que dice John es ok yo a mí qué chingados me importa que la gente sea Z o J o K el tema es que sí debe importarte porque sea lo que sea que estás haciendo seas dueño de un negocio estés colaborando con una compañía esto te va a dar visibilidad de por qué no te compran por qué si te compran qué podrías hacer para diversificar tu modelo de negocio etcétera y vamos a dar tres puntos para aterrizar este tema uno no no son millennials en esteroides no tienen ya casi mucho que ver porque ellos como lo dijimos a lo largo de la presentación han aprendido muchos de muchos de los errores que hemos cometido nosotros somos muy utópicos y ellos son más pragmáticos no creen tan fácil en las cosas necesitan hechos necesitan pruebas necesitan datos y esa cosmovisión que tienen pues eso es lo que los mueve y eso es lo que hace que ellos busquen opciones de estilo de vida relacionarse de otra forma con sus marcas favoritas es más creo que ya nadie muchos de ellos ya no tienen marcas favoritas están como en esta búsqueda de bueno este refresco es malo esta cosa es mala ahora con quien me voy ahora que consumo ahora que tomo y creo que ahí es donde está la oportunidad para cualquiera de ustedes que esté seando lo que sea que estén haciendo y bueno además no son iguales que los millennials porque ellos están justamente en la antítesis de de la sensibilización es decir del cuidado del medio ambiente del cuidado de las personas del amor lo vimos en las marchas ahora que estuvimos viviendo estas marchas del movimiento LGTBIQI o no me sé todas las siglas espero haberlas dicho bien pero de este movimiento pues la mayoría eran de estas generaciones o sea de esta generación y se nota realmente que ellos sí están preocupados por estos temas hay otro punto icónico en todo esto ya hablamos que son creativos también pero también son ahorradores lo cual me sorprende mucho entienden ellos una de las crisis más importantes de nuestra generación en los millennials en burnout y la deuda educativa y creo que ellos van a cuestionar mucho esos dos planteamientos el oye vale la pena el burnout quemarse tantas horas por ganar dinero y trabajar y por otro lado vale la pena estudiar tanto eso también es un tema fundamental o sea estudiar tanto en lo que a nosotros nos enseñaron que era estudiar que eran estas instituciones sí porque no es que no quieran estudiar más bien no quieren ir a la escuela y eso es totalmente distinto exacto y además el 60% de nuestra generación nos declaramos despilfarradores y gastadores ¿no? y sí vivimos un mundo capitalista que tuvo un boom impresionante en los 80's del siglo y milenio pasado ¿no? y tratamos de funcionar igual en nuestra generación porque nuestros papás venían de ese boom pero no nos alcanza y no funcionó ¿no? entonces nosotros somos los minelians esta generación echada a perder y ellos están intentando no repetir ese error y al menos el 48% de los gensers se dicen que son ahorradores son personas que dicen oye no lo quiero gastar solo quiero gastar en cosas que valen la pena y no voy a despilfarrar mi dinero por comprarme una lata esto no es casualidad no han visto busquen en Pinterest o en Instagram o en su red social de confianza como hay un montón de retos de retos de ahorro están desde los que ahorran en un garrafón están los que hasta empezaron a vender como estos frasquitos super cute de para mi viaje para no sé qué ¿no? o sea y existen cada vez más retos de cómo ahorrar porque aquí viene el punto importante no creen en las instituciones bancarias por eso todos estos retos de ahorra en una botella en una lata en un no sé qué funcionan muy bien porque ellos si bien quieren ahorrar no creen en el banco pero tampoco lo van a dejar debajo del colchón entonces están buscando mecanismos de ahorro que sean eficientes y que sobre todo bajo objetivos ¿no? o sea ya lo decía ahorita esto es para mi próximo viaje esto es para mi próxima cámara esto es para o sea tienen muy claro para qué quieren usar ese ahorro además hemos platicado y discutido casi de broma que nuestros abuelos ¿no? o nuestros tíos más viejos fueron realmente los precursores de la idea de blockchain ¿no? con las tandas qué bonito deberíamos hablar en el siguiente de eso pero si hubiéramos vivido en su generación hubiéramos hecho un videoblog o hubiéramos salido en la canal de tele platicando de las tandas como tendencia si eso fuera en los ochentas eso estaría pasando pero justo esto pasando esas lecciones de las generaciones viejas es justo lo que tú tratas de poner en tu generación ellos claramente se dieron cuenta que el banco no era la opción y ahora están teniendo una maduración financiera distinta sí además lo interesante es que de este ahorro no es ahorro a largo plazo o sea no están pensando en ahorrar para su retiro lo cual me preocupa chavos ahorren para su retiro pero están pensando en ahorrar para estos objetivos cortoclasistas y además hablando de las instituciones financieras no les gusta comprar para tener eso es importante la industria de los autos va a cambiar ya profundizaremos en otra Black Trends pero estos niños no van a comprar autos van a usar autos a través que de la renta de un servicio que los lleve solamente en el momento en que necesitaban el auto Uber se dan cuenta de cómo cambió esa industria pues bueno ellos van a pensar profundamente en dónde poner esa energía el dinero al final es energía para ellos y van a cuidarlo muchísimo porque va a ser escaso y tiene que ser muy inteligente el gasto o inversión de esta energía y finalmente Mobile creo que lo platicamos es la base a donde se vayan a mover vayan a crear granjas o no vayan a crear nuevas unidades hippies en su generación o no tiene que haber movilidad tiene que haber conexión si tiene que tener una estructura tecnológica y si se va a lograr o sea ese inciso va a estar ahí y aquí entra la tendencia de los logos responsivos que también es otra tendencia que está ocurriendo y es donde o sea ya vamos a hablar de eso pero les voy a dar un spoiler alert ya platicamos de los logos responsivos no 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 pero de otra cosa déjame dar el spoiler y es de lo que hizo Nike con una colaboración con un artista que el artista no voy a decir quién es porque es un spoiler dijo dijo que si iba a colaborar con Nike pero con la condición de que no apareciera el logo de Nike y que creen que Nike dijo que sí que estaba bien o sea todas esas marcas de pon mi logo más grande yo siempre he dicho esto si quieres el logo más grande es porque tienes una marca muy chica así que piensen en eso amigos y pues ya me voy porque ya me enojé gracias por esta edición de las Black Trends recuerden una sesión cada semana lo que hacemos es dedicar horas y horas al análisis recolección y profundidad de datos y entregarlos en estas dosis semanales para ustedes para que las usen y tomen esta ventaja de las cosas que están ocurriendo en el mundo y de las que van a ocurrir así que disfruten cada edición de verdad cuando Jonathan les dice que horas y horas no saben lo meticuloso un día voy a grabar un timelapse así de todo su proceso y de verdad van a ver que son horas podría estar día sentado o sea si no le digo ya lo tenemos que entregar se la pasa ahí sentado todos los días pero bueno gracias por vernos gracias por los comentarios que nos han dejado sé que no les encanta que el micrófono nos tape la cara a ver si no les gusta mándame un lavalier miren chicos esto es un MVP para los que no conozcan que es un MVP es el mínimo viable de un proyecto llamado Black Trends sabes que me encantaría tener un estudio impresionante con cuatro personas cuatro tomas audios locos un productor dirigido por dos directores de efectos especiales para hacer un Black Trends espectacular me gustaría tener a Paul Anderson aquí dirigiéndome y musicalizado por Tom York eso me gustaría pero sabes que soy millennial había de dos o no hacer nada hasta esperar que los fondos llegaran si no hacer nada hasta que todo fuera perfecto o hacerlo pero miren ahí vamos ahí vamos ya nos iluminamos nuestra carita ah se dieron cuenta miren tenemos dos nuevas vean el Black Trends 1 contra este mejoran los colores no win que va a pasar en un año no lo sé colaboración Tom York téngannos paciencia téngannos paciencia pero aquí lo bueno es el contenido espero que lo disfruten recuerden que pueden descargar la presentación cada semana y gracias por todo por acompañarnos por sus likes por sus comentarios y por su tiempo nos vemos yo soy yo soy John Black me encuentran en redes sociales como arroba Jonathan Álvarez en Instagram y en Twitter y a mí me encuentran como Fernanda Roche en Twitter es la que más uso en Instagram como soy Fernanda Roche y a BlackBot lo pueden encontrar como BlackBotRocks y ya ya me cansé porque ahora si ya digo algo más me voy a dormir yo sí tengo que decir algo más escuchen las Creative Talks podcast ve hasta se te fue la voz ya de la emoción y de lo que estamos ya fue la voz y próximamente si están viendo una línea de tiempo en tiempo real vamos a tener en la Ciudad de México nuestro Insanity Bootcamp es una locura búsquenla en nuestro sitio web bueno ahora sí nos vemos en el futuro de la Ciudad de México